Buenos días y bienvenidos, seas videovidente o audioscucha, porque también hay una versión en podcast, a esta nueva edición de los titulares de hoy martes 20 de noviembre de 2012, también en directo por Ustream en Mundo Humano TV, según la calendaria oficial cierta. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por los judos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o seguro que no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Comenzamos. Aquí, donde también se sigue el mismo ejemplo. Madrid. Ana Botella vende 5 edificios de viviendas sociales a una empresa vinculada al madido de Cospedal. Ya sabemos que Cospedal es la presidenta de Castilla-La Mancha. Los inmuebles situados en el centro de Madrid están ocupados por 117 familias en riesgo de exclusión social que ahora temen quedarse en la calle. Ignacio López de Hierro, el madido de María Adolores de Cospedal, presidente de Castilla-La Mancha, es consejero de renta corporación Compañía Compradoda. La compañía tiene una deuda declarada de 145 millones de euros. Hombre, y gracias a la venta o lo que hagan con estos inmuebles, pues esa compañía podrá volver a los números verdes. Hombre, es que no lo entendemos. Mira que fijarnos solo en la corrupción de las familias y no en que funcione bien una empresa. Hombre, es que somos así, ¿eh? Explicamos siempre las cosas negativas. Madrid. Cifuentes autoriza a la falange a marchar hasta el Valle de los Caídos. La delegación de gobierno de Madrid ha autorizado que los falangistas madrileños marchen la noche del próximo sábado desde el centro de Madrid hasta llegar a las puertas del Valle de los Caídos, donde rendirán un homenaje al creador de la falange, José Antonio Primo de Riveda, ha informado la delegación del gobierno. Por supuesto, y se enviará a los prodisturbios para que se unan y les ayuden, porque esta es la buena gente que de verdad defiende a España, a la falange. Sí, sí, todos los demás ciudadanos solo merecemos palos y palos y palos y multas y echarnos de nuestra casa porque somos malvados que no defendemos el verdadero espíritu de España. Sigamos con defensores del espíritu español. El Partido Popular brinda a los presidentes de las cajas intervenidas. Gracias a una enmienda introducida por el PP en el Congreso, Rodrigo Rato, antiguo presidente de Caja Madrid, no tendrá que dar cuenta de su gestión ante la asamblea de la entidad. Tampoco tendrán que hacerlo los presidentes de Caja Cataluña, Bancaja, Caja Rioja o la Caja Gallega. Por supuesto, claro. Hombre, si son amigos, ¿cómo vamos a acusar a mis amigos que luego me darán un puesto de trabajo cuando deje mi puesto en el gobierno? Es que, o en el Congreso, o donde sea, hombre, que hay que pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Jubilados como esta gentuza que cobra 400-500 euros y se sientan en un parque a dar pan a las palomas? No, nosotros seremos consejeros y nos cobraremos nuestros millones. Pues, hombre, hay que cuidar a nuestros amigos. Sigamos en lo mismo, pacto de caballeros entre PP y PSOE para evitar el escarnio público de Rodrigo Rato, el gran Rodrigo Rato. El Partido Popular ha cerrado filas con el respaldo del Grupo Parlamentario Catalán de Conversiones y Unión, el grupo este de, uy, no me ataques que estoy en elecciones y soy una víctima, y el beneplácito del PSOE para evitar un nuevo escarnio a Rodrigo Rato como presidente todavía es de Caja Madrid. Y la institución financiera latente en la Estatuto de Bankia debería haber convocado a la Asamblea General para regularizar su situación jurídica. ¿Un pacto de caballeros? Bueno, otros lo llamaríamos pacto de bribones. Bribones, ladrones, criminales, sociópatas, psicópatas... Pero no, no lo son. Es un pacto de caballeros. Entre estos grandes señores que defienden sus intereses. Porque la banca en España es el sistema productivo que nos lleva adelante. Por eso, la modosidad de la banca española llegó a su máximo histórico. La modosidad de la banca española que ha ido subiendo desde abril de 2011 llegó en septiembre a su máximo de 10,71% según registrado en los bancos, cajas cooperativas y establecimientos financieros de crédito que operan en el país. En septiembre de 2011 la tasa de modosidad apenas superaba el 7%. Además, en los últimos 12 meses los créditos dudosos que acumulan 3 meses seguidos de impago han subido el 42%. Y yo soy feliz de contribuir a ello. Puesto que, como no tengo un puto euro, pues... ¿Cómo voy a pagar yo los créditos que debo? Pues de ninguna forma. Así que, es mi colaboración para de una vez y de una puñetera vez destruir ya todo esto y hacer algo nuevo. Oh, sigamos con la gran banca española que es un ejemplo de funcionamiento financiero en el mundo. Otro exconsejero de Bankia reconoce no tener conocimientos financieros. Soy maestro de primaria. Agustín González, expresidente de Caja Ávila, ha declarado durante su intervención ante el juez Fernando Andreu en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la salida a Bolsa de Bankia que no tenía conocimientos financieros o contables porque su profesión era la de maestro de primaria. Y quiero desde aquí ofrecerme para ser presidente del Banco Malo. Sí, yo quiero cobrar 500.000 euros al mes porque no tengo ni puñetera idea tampoco de conocimientos financieros a tan alto nivel. Así que, soy idóneo para el puesto y quiero que se sepa que desde aquí me ofrezco. Sigamos la estupidez en el poder. Quieren sacarnos de la crisis con más crédito y más ladrillo. Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de la Banca, AEB, que este ya se está haciendo famoso últimamente, manifestó ayer que la solución a todos nuestros males en España es muy simple construir más casas y dar más créditos hipotecarios para evitar que las familias se queden sin vivienda. Toda la razón, por supuesto. Esto es lo que hay que hacer, hay que construir más casas. ¿Por qué? Vamos a entender por qué la siguiente noticia nos lo va a decir. El gobierno da permiso de residencia a extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros. El gobierno concederá permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros, según anunció el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. En una semana se va a poner en marzo una reforma del decreto de extranjería para conceder permisos de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda a partir de un nivel de precio. Ya somos oficialmente un país bananero de estos del Caribe en que puedes por 100.000 euros llevarte a tu familia y te dan su nacionalidad. No solo eso, ahora entendemos por qué necesitamos construir más casas. Las mafias del este de Europa, las mafias rusas, las mafias chinas, van a traer aquí mucho capital y necesitamos construir más casas para atraerlo. ¿Por qué? El ministerio de este diodes ofrece no pagar impuestos para atraer a multinacionales a España. El ministerio de asuntos de este diodes incluye en su oferta para captar inversiones fuera de las fronteras españolas un tipo de sociedad para empresas y grupos extranjeros que permite a las empresas no residentes en nuestro país no tributar. Esto me da una idea. Me voy a ir a otro país, crear una empresa en un paraíso fiscal y voy a decir que soy una empresa multinacional y voy a crear luego con esa otra empresa una empresa en España que no paga impuestos. Además traeré todo mi dinero de mis mafias comprando casas y me darán la nacionalidad española. Pero si todo es perfecto. Es que es así. Esta pobre gente, estas ovejitas no hacen más que quejarse. ¿Qué más da que desahucian sin su conocimiento a un inquilino por las deudas de su casero? El desahucio se produjo cuando el residente que pagaba la renta de la casa puntualmente desde hacía tres años había salido a dar un paseo. El banco no le permite continuar de alquiler en la vivienda. Aquella mañana salió de su casa hacia las diez de la mañana para dar un paseo a regresar cerca de la una observó que había un papel pegado en la puerta y que su llave no abría. En aquel momento se quedaba sin casa, sin dinero, sin documentación, sin más ropa que la puesta y hasta sin coche porque las llaves estaban en el interior de la vivienda. ¡Ay, poca imaginación! Se coge un hacha y se rompe la puerta y se ocupa la casa. ¡Ay, ya está! Es que los pobres ovejitas no lo entienden. ¡Ay, otra noticia de estos malvados ciudadanos! Asociaciones ciudadanas presentan una querella criminal contra el Conseller de Sanidad y otros altos cargos en Cataluña. Esta mañana, 19 de noviembre, es decir, ayer, 19 de noviembre, la PAS, la Lliga de la Síndrome de Fatiga Crónica, que significa del cansancio crónico, ATAC, ACORDEM, ATAC Cataluña, CATAC, CTS y AQUIDEM PEUS, PER LA SALUD PÚBLICA, que significa DE PIE POR LA SALUD PÚBLICA, han presentado una querella criminal contra Boy Ruiz y su equipo del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Qué ocurrirá? Pues que los jueces dirán que no la aceptan y luego el conseller demandará a los que le han demandado, tal como les ha pasado a los de Café Amiet, que destaparon corrupción en la zona de Gidona donde ellos están y luego han sido acusados y han tenido que ir a juicio ellos. No, 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 y eso es lo normal, claro, pero ¿cómo se atreven a ir en contra de estas honorables personas que nos gobiernan con su proyección de futuro, con su gran pasión por el país? Es que ¿cómo nos atrevemos los ciudadanos a quejarnos? Tendríamos que volver a ver la televisión, que hay buenos programas como Sálvame y Buen Fútbol. Eso es lo que tenemos que hacer y no quejarnos tanto. Y luego, bueno, ¿para qué están los contenedores donde tiran la comida a los supermercados, la comida caducada? Ahí es un buen lugar también para... Es que no nos vamos a morir de hambre tampoco con la comida caducada de los contenedores de basura. ¡Ay! ¡Tantas quejas! Los trabajadores de Iberia inundan de protestas el Facebook del Corte Inglés. Yo desde el Corte Inglés les comunico que este año no voy a realizar ninguna compra en ninguno de sus centros. El motivo es que soy uno de los 4.500 trabajadores de Iberia que estamos a punto de quedarnos sin trabajo. Como quiera que dicha situación ha contado con su aprobación como accionistas y consejeros de Iberia y ante la grave situación familiar en la bodalía económica en que me han puesto ustedes, no me queda otro remedio que ajustar mis gastos al oscudo futuro que se me viene encima. No van a poder comprar en el Corte Inglés por no tener dinero, pero ¿dónde vamos a llegar? Al final, ya digo, tendrán que ir a los contenedores del Corte Inglés para comprar los regalos de la época consumista de Navidad para regalárselo a sus hijos. ¡Ay! Estos ciudadanos que no tienen imaginación. ¡Ay! Que, 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 que... ¿Hay que ir a comprar al Corte Inglés? Por supuesto que sí. Y ir en Iberia, hombre. Que son las grandes empresas que llevan al país adelante. Hay que darse cuenta de estas cosas, hombre. Que sois unas quejicas. ¡Ay! Vaya, no sé si me estoy pasando hoy de cinismo. O si no, o si no, bueno, pues si no podemos, pues os vais, os vais y dejad de molestar, ¿no? La población de España comienza a disminuir. La tendencia demográfica española da que dentro de 40 años haya desaparecido la décima parte de la población según las nuevas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Hombre, claro, unos se dan y otros se modifican de hambre y entonces habrá menos para repartir, bueno, más para repartir entre los ricos porque habrá menos vagos que quieran arrancar el dinero y que quieran servir servicios públicos y que quieran comer y estas cosas. Esto no puede permitirse. Así, en este sentido, vamos a España, porque en las Europas también están padecido. Y es que esto, esta situación es realmente increíble, de verdad. Las agencias de calificación vuelven a empujar a la zona euda al precipicio fiscal. La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de la deuda del segundo pilar de la zona euda Francia desde la matrícula máxima de AAA hasta AA1 con perspectiva negativa. ¿Moody's? Oh, pero si esos tienen la verdad absoluta. Por supuesto, sus calificaciones no sirven para la especulación o no. Ellos son honestos y honrados y de verdad hacen unos estudios muy sesudos financieros sobre la situación de cada país. Por supuesto, su oportunismo de hacer la clasificación o no, no tiene nada que ver con que haya una élite financiera especuladora que quiera conquistar a los países y aplicar un neofeudalismo salvaje. No, absolutamente no. Eso es una maldita teoría de la conspiración de algún loco que dice cosas radas por vídeos de internet. Exacto. Oh, la Unión Europea no encuentra facturas para al menos 4.962 millones de euros. La Comisión de Auditores de la Unión Europea no volvió a firmar los presupuestos de la Unión Europea para 2011 por 188 año consecutivo. Al encontrar errores en el control del gasto en diferentes partidas que comprenden un total de 127.224 millones de euros. Las partidas más afectadas son las destinadas a las políticas de cohesión y a las regiones con una rebaja de 29.500 millones de euros. Pero, pero, ¿cómo se atreven a pedir facturas por 4.962 millones de euros? Hombre, ¿que los diputados tienen muchos amigos y muchas familias a los que pagar también el taxi y los viajes de avión? Es que no lo entienden. No, es que no, 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 no hay suficientes impuestos. Pues se ponen más impuestos para que estos ciudadanos nos mantengan. Hombre, ¡ay, la Unión Europea, nuestros salvadores! Sí, el euro, la moneda más fuerte que jamás. Ha ocurrido un mercado de 350 millones de personas. ¡Viva el mercado! ¡Viva el capital! Sí, por supuesto. Argentina. Ante una huelga general contundente, los sindicatos opositores al gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha convocado para este martes una huelga general contundente. Las autoridades calificaron la medida de una maniobra de chantaje a toda la población. ¡Claro que es una maniobra de chantaje, hombre! Por supuesto, otra vez, por supuesto. Y además, no solo eso, está la CIA detrás y Goldman Sachs detrás de estos malvados opositores, porque también la economía de Argentina es perfecta. Todos los argentinos atan con longaniza a sus perros. ¡Exacto! Es otra medida más para tirar al buenísimo gobierno de la Cristina Fernández de Kirchner. ¡Cómo se atreven! ¡Vaya! ¡Uy! Y aquí otra noticia en que la gente se mete con la Iglesia Católica. ¡Alabados seamos! Víctimas de abusos sexuales en Australia podrán demandar a la Iglesia Católica y otras instituciones para obtener una compensación. Un informe confirma que llevará años y que hay miles de víctimas y cientos de organizaciones, pero no tendrán que esperar tanto tiempo para obtener una compensación y justicia. Vaya, ¿cómo puede ser? Menos mal que la gente de aquí, de las Eudopas, no se enteran de estas cosas de Australia. Nadie las cuenta, porque si no, imaginaos que aquí en España se pidieran cuentas por todos los actos de la Iglesia Católica en los últimos 400 años, por la Inquisición, por la ayuda a la dictadura franquista. No, 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 no. Y, oh, o por los robos de niños que a saber que hicieron con ellos. No se tiene de hablar de esas supuestas acusaciones de que en ciertos monasterios se dedican a hacer sacrificios humanos de niños. Eso es absolutamente falso, una difamación, mentira. La Iglesia Católica vela por nuestras almas y ellos saben más que nosotros. Y, por supuesto, que el Vaticano sea el país, el Estado que más oro acumula, eso es porque ayuda a llegar a Dios antes. Exacto. Vamos ahora con los juegos de guerra, porque hay que controlar y defender el planeta. Rusia promete continuar la lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia. Rusia mantendrá su fuerza naval en el Golfo de Adén como parte de un esfuerzo internacional para luchar contra la piratería marítima frente a las costas de Somalia, según dijo Vitaly Churkin, embajador ruso en la ONU. Y que nadie se atreva a decir de que los rusos están tomando posiciones en África. No, porque África es un continente tranquilo, que no pasa absolutamente nada, donde es mentira absolutamente las noticias que dimos ayer de estos de la ONU que dispararon contra los rebeldes en Congo, los cuales tuvieron 113 muertos en el último enfrentamiento contra el gobierno. Bueno, es mentira. Es mentira que Francia esté ocupando Mali, es mentira que los Estados Unidos estén ocupando otros países, y es mentira que China se esté quedando con todas las materias primas. No, 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 no. Allí lo hacen para defender a los africanos. Por supuesto. Y hay que luchar contra la malvada piratería. Buques de guerra estadounidenses de vuelta a Israel para una posible evacuación de los estadounidenses. Claro, ¿de quién si no? Los Estados Unidos han hecho volver tres buques de guerra anfibios con 2.500 infantes de marina a bordo, en Espeda, frente a la costa de Israel, en caso de que sean necesarios para evacuar a los ciudadanos estadounidenses. El USS Iwo Jima, el USS New York y el USS Gunston Hall navegaban al oeste de Gibraltar en su camino de regreso a Norfolk, Virginia. Cuando dieron la vuelta, Washington evidentemente no comparte el optimismo en algunos círculos israelíes sobre un alto al fuego con jamás inminente, sino que contempla una conflagración general. O sea, ¿acabas de decir optimismo en círculos israelíes? Venga, las risas. Por favor, es que nos toman como estúpidos, idiotas, gilipollas, todo junto. Somos menos zombies que nos tenemos que traer todas las cosas que nos dicen. Así que bueno, ya sabemos, hay buques de guerra estadounidenses a buscar a sus ciudadanos que los demás se pudran. En realidad van allí a controlar la zona, ya sabemos, porque el inminente conflagración en toda conflagración. La inminente guerra, bueno, la guerra que ya hay en toda la región. En Turquía están poniendo los misiles con la excusa de Siria, que también apuntarán hacia Rusia y todas estas cosas. Bueno, pues ya vemos. ¡Oh! Ahora, hoy no hemos hablado de la compañía. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, premiado con la medalla de vigilancia de la CIA. Bueno, ahora es oficial. Mark Zuckerberg no era tan inteligente como aparentaba después de todo, sino que está al frente de la CIA en uno de los golpes más grandes de inteligencia de todos los tiempos. Bueno, de inteligencia no hay que tener mucha inteligencia, que los demás somos unos pardillos. Cuando los demás somos unos pardillos, el que es un poco listo parece el más inteligente, ¿no? Pues eso. En el mundo de los tontos el normal es el rey. Y aquí tenemos una confirmación más de lo que es Facebook y la mayoría de redes sociales. Claro, bien, también las estamos utilizando, ¿no? Porque si no existieran estas tecnologías, ahora mismo no podrías estar viendo mi vídeo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya sabemos. Hola, espía. Señor espía. Bueno, espero que hoy le haya gustado la edición de mi vídeo, ¿eh? No he dicho muchas cosas en contra del sistema, ¿no? Hoy no me he pasado demasiado. Incluso lo he apoyado, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo amo al sistema. Amo al sistema. Los gobiernos son los mejores. Sí, sí, sí. Y por favor, id a votar. ¿Eh? Que para eso os permiten meter un papelito cada cuatro años. Venga. Que sigamos con lo mismo. Ufff, qué día. Vamos, acabamos con una noticia tecnológica. Para que la élite esté contenta y tenga más tecnología. IBM simula 530 billones de neudonas, 100 billones de sinapsis en la supercomputadora más rápida del mundo. Han presentado en el supercomputer en 2012, la semana pasada, el siguiente hito para el cumplimiento de la visión última del programa de computación cognitiva de la DARPA. Bueno, no tenemos que saber que la élite dispone de tecnología mucho más avanzada de la que nosotros tenemos. Es posible que incluso tengan una tecnología hasta 100 años más avanzada de la que nos permiten. Así que fijaos, la tecnología que tenemos ahora. Intentar imaginar la tecnología de 100 años después. Eso es lo que tienen esta gente. Y los científicos tan obsesionados con investigar, parece ser que nadie les enseña la ética y no se dan cuenta de quiénes están utilizando sus investigaciones. La mayoría de sus investigaciones no se están utilizando para el beneficio de la humanidad. La mayoría de las investigaciones de estas geniales personas, que son los científicos, se están utilizando en contra de la mayoría de la humanidad. Esto es lo que está realmente ocurriendo. Bueno, pues hoy me ha salido así un programa un poco ya cínico. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero ver si mañana hay mejor suerte y me sale mejor. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Puedes suscribirte si quieres recibir notificaciones de los próximos titulares. Te ha hablado José Manuel Goch. Estas quizás no sean las noticias más importantes ni las más destacadas, pero como mínimo, seguramente, no las encontrarás de la misma forma en los medios desinformativos oficiales. Que pases un buen día, lo que se pueda, en este mundo. Y mañana nos encontramos en una nueva edición. Quiero ver si aún podemos ver. ¡Gracias! Gracias.